No muy lejos de ahí. No muy lejos de ahí. Los vecinos, uno de ellos, bueno, hicieron un trabajo de consolidación de datos. Es decir, fueron a mirar el WhatsApp del barrio donde participan los vecinos. Está también la policía, esa especie de alerta temprana. Y miren, estos son los datos del año 2020, del 2021 y del 2022, donde ya recibieron, pudieron hacer ahí un punteo del 2023 de más de 30 casos. Mira, rotura de vidrio, intento de robo, se mete al patio de una casa, le roban las rejillas, le roban los medidores de gas. Ahí estamos mirando el 2021. Sí, sí, sí. Mirá, cada... y después... Fijate que si te fijás en las fechas, son todas muy cerquitas una de otra, ¿no? O sea, no pasan ni una semana que hay delitos de todo tipo. Pero esto es el 2021. Cuando nos acercamos al día de hoy, se acelera. Porque tenés todos los días casos donde hay en el mismo día reporte de dos o tres episodios, robo de ruedas, robo de auto, rotura de cristales. Es decir, todo... Mirá, ahora recién empieza el año 2022. El año pasado, claro. Es como decir vos. Trabajo de agua, intento de robo al local comercial, se llevan hidrolavadoras, se llevan la luminaria, las cosas que tenés en el patio, las cosas que tenés en la vereda. Es decir, cosas que te hacen imposible la vida cotidiana. Cuando uno escucha a la gente decir que se sienten que viven en tierra de nadie, bueno, es porque están justamente reflejadas en estos hechos. Sí. Estos hechos que son cotidianos casi, es como cosas de todos los días. Sí, sí. Estas son las cifras, entonces, de un caso emblemático, Barrio El Salvador. En el 2021, 50 hechos de inseguridad solamente tomando el reporte del WhatsApp. En muchos casos hay, además, filmaciones de los propios vecinos, de las cámaras de seguridad, de las viviendas que afirman estos episodios. En el 2022, 100 hechos. Y en el 2023, enero y febrero, más de 30. Con lo cual proyectan 200 de mantenerse a este ritmo en el 2023. La gran mayoría no se denuncia, es decir, se avisa en el grupo, pero no vas después a una comisaría a hacer la denuncia. Nadie tiene expectativa de que va a recuperar lo que le robaron. Bueno, difícil, difícil la situación. Como dice la señora, esto se pone cada vez peor en la manifestación de recién. Bueno, hablamos con los vecinos ahí de San Salvador. Estamos en Parque San Salvador. Un parque que comparten dos barrios, Uritorco y San Salvador. En un rango de 800 metros cuadrados, en lo que va del año, los vecinos reportaron más de 30 hechos delictivos. Dos veces la rueda de auxilio en mi vehículo, frente a mi casa, con cámara, seguridad. Y después de también gente que fue a mi casa, también dos hechos delictivos con robo de ruedas. ¿A cuánto vive donde estamos ubicados? 200 metros. Me robaron la goma de la camioneta. A la chica de grido, a la repartidora, la agarraron en Aldao, en la esquina de Aldao, y Santa Rosa, y le robaron la moto con armas. A mi vecino del lado lo mismo y así sucesivamente. Ahora han empezado con el tema de los... Han empezado ya hace un tiempo con el tema del robo del gas, de los medidores de gas. Estoy hablando en una zona de 200, 300 metros de donde estamos. Bueno, yo vivo acá, a 50 metros. A mí me robaron la rueda. Al vecino del lado le han robado la batería varias veces del auto. Y lo peor de todo es que tenemos un domo allí que siempre que hemos preguntado cuál es el estado de ese domo, nunca tenemos respuesta, digamos. Seguimos recorriendo el barrio, vengan. ¿Qué está pasando en el barrio, Olga? ¿Cómo estás? En los últimos cuatro meses hay una escalada de inseguridad muy, muy importante. Es decir, siempre somos víctimas, pero en los últimos cuatro o cinco meses ya es una cosa de todos los días, literalmente, todos los días. Vivo al frente, mi invitado dejó el auto acá y escuchamos los perros que ladraban y pensábamos que era gente que llegaba a mi casa, que faltaba llegar. Abrimos y nos encontramos que en realidad había dos personas tratando de sacar la rueda de uno de los invitados y un auto que lo estaba esperando para llevarla. Y a los pocos días o al mes yo tenía el auto estacionado más allá y también tuve la suerte. O sea, que iba justo a buscar el auto cuando veo que le habían reventado la luneta y estaban a punto de sacar la cubierta de auxilio. Y le traemos a la señora frecuentemente y sí, ella me cuenta siempre que es muy inseguro el barrio. La vez que he venido no he visto a nadie, ningún patrullero, nada. No puedo salir a la puerta, no hay nadie en la calle a ninguna hora cuando baja el sol. Pero acá suenan las alarmas comunitarias. Anoche sonaron, le quisieron robar al chico la esquina, antenoche también. Es todo un barrio, toda una calle, las intersecciones que uno camina, golpea en una casa, la puerta toca un timbre y le dicen que le robaron. Vamos a preguntar acá, vengan. Me entran al patio de mi casa, pero no es la primera vez. Acá en este barrio te roban, no podés dejar ropa en la soga, no podés dejar reposeras, no podés tener nada en el patio, máquinas de pasto, todo se va. Entran y se lo llevan. Me decía que no es la primera vez que le roban. No, no es la primera vez que entran. Ya otra vez los he visto con cámara, he pasado las fotos a la policía. Y otra vez me han tirado en la puerta de mi casa, viniendo de hacer una compra en la avenida Colon, a las diez y media de la mañana, más o menos. Hemos hecho nada más que un par de metros por la misma calle, por Olleros. Y fíjense este detalle en esta casa, que no hace otra cosa más que marcar la inseguridad, el miedo que tienen los vecinos. ¿A qué punto han llegado para tratar de proteger sus viviendas? Porque según lo que manifiestan, ingresan por absolutamente todos lados. Y acá tenemos otro portón que tiene la misma metodología y está justamente acá Alejandro, quien es el propietario de esta casa. Tenemos concedartina, tenemos 50 metros de concedartina porque da vuelta toda la esquina que ocupa mi casa. Y luego, sobre el frente de la casa, que son 20 metros, tengo cerco eléctrico. Inclusive el cerco eléctrico se prolonga en el techo y da el espacio colindante con el vecino porque ya ha pasado que se le han metido al vecino y luego han pasado a mi casa. Este es simplemente un ejemplo más por donde entra y sale la delincuencia. Esta es la única luz que funciona en esta calle, que funciona cada tanto, pero de acá para allá no tenés nada de luz. Entonces de noche te entra y te sale la delincuencia por acá sin ningún tipo de problema. Y fíjate lo que pasa en el medio. Se convierte en un microbasural. Esto es calle Corbalan, que es la calle que colinda con el Club Villaseguro. ¿No hay iluminación acá? Hace 5 o 6 años que no hay iluminación en esta bajada. La única luz que funciona es esta. Año 21, unos 50 hechos de inseguridad registrados. Año 22, casi 100. En lo que va del 23, más de 30. Con lo cual la protección hacia fin de año es cerca de 208 de inseguridad. Año 22, casi 100.